¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creemos en el actor que puede sanar, desbloquear, rehabilitar su instrumento. Nosotros le llamamos reinvención creativa. Lo vamos haciendo a partir de experiencias, de sesiones del método. También con la disciplina del yoga, de la respiración. Llegamos a poder escribir textos teatrales que tengan que ver con nuestra realidad cotidiana, social o humana. Pero, bueno, transformándolos desde el humor, transformándolos desde el arte, desde la poesía, desde el baile. El acento para nosotros está puesto en la transformación y en la reinvención, que es una palabra hoy en día tan conocida, ¿no? Por la pandemia, reinventate. Es esta posibilidad que realmente tenemos a partir de nuestros sentimientos, emociones, pensamientos, transformarlos para ser mejores personas, mejores seres. Bueno, hoy te quería acercar esta obra que se llama En mis zapatos didácticos, que habla sobre una frase de Simone de Beauvoir, una literata. Ella, el día que se puede amar con todo el poder del alma, con todas nuestras fuerzas interiores, tanto hombres y mujeres, no para renunciar a nuestra vida, sino para autoafirmarnos en ella, ese día se habrán ganado las batallas. Nosotros decimos ser uno mismo, poder vivir sin miedo. Ella también pronuncia en las palabras, ese día que el amor puede ser fuente de vida y no un peligro mortal. Es una obra que se ha presentado por Montevideo, Uruguay, por diferentes lugares hace cuatro años. Hace un año y medio hemos venido acá a Mendoza, Argentina. Estamos viajando con el área mujer por diversas escuelas, donde presentamos esta síntesis de 20 minutos y luego reflexionamos con los adolescentes, sobre todo acerca de la violencia en el noviazgo, planteando las posibilidades de lo que es tener un amor sano, un amor consciente. Creemos en estas posibilidades, o sea, de que el arte es una herramienta de transformación, es una herramienta que permite reinventarnos. Quizá, con fe, no sé allá, pero sí estos progresos y estas transformaciones se vayan viendo. Bueno, la obra la podés ver, está disponible en la plataforma, se llama www.mendozaencasa.com Es una página del gobierno de Mendoza, que está buenaza, porque ahí podés ver en realidad diversos contenidos del arte y de la cultura. Y está en el canal de YouTube, entras a YouTube y pones Cine Teatro Imperial, en mis zapatos didácticos. Bueno, bendiciones, bendiciones, Giremundo, gracias. Giremundo, gracias. Bíblicos de los Sanctus Evangelium, porque el Dios bien lo dijo, Dios manda mintiendo con sus mandamientos, mandamiento, miento. Al otro día él se va a trabajar, porque él sí trabajaba, y yo decido tomar mi primera decisión. No, no consigo una. Dicen que no quiero hacer el papá de los primeros, pero a mí... ¡Memi! ¡La Jolie! ¡No! ¡Estoy encerrada acá, Memi! ¡Una vez más! ¡Sí! ¡Una vez más! Ya sé que no me crees. Ya sé que soy una... No me digas inútil. Escuchame, me queda poco crédito. Marco me ha dejado. ¿Se ha ido? Sí, a trabajar. Pero yo no puedo ir. Dale, me tranquilizo, pero esta vez voy a ir a la comisaría y no me voy a... no me voy a detener. No, no, a tu casa viví no. No, 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 sacame un pasaje, me voy a vivir a la capital. Porque yo intuyo que... que algo nuevo, sí, algo nuevo me espera. Gracias. Se sorprendió, pero el otro día me vino a buscar. No, no, no... No, 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 no? No, 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 no. No, no... No, 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 no... Gracias por ver el video.